Habitantes de la colonia Lindavista en el municipio de Villa de Álvarez reportan este lote baldío que está siendo mal utilizado, además de generarles un foco de infección, también les genera problemas de inseguridad. Aquí vienen a tirar mucha basura, animales muertos y la otra vez estaba una persona ahí y pensábamos que estaba muerta. Ya ves como está ahorita el problema de la inseguridad y pensábamos que estaba muerta, entonces tuvimos que llamar a la policía y realmente era un indigente que se quedó a dormir aquí. La falta de alumbrado público en esta zona es un factor que ha impulsado las actividades antisociales en dicho predio abandonado que también funge como callejón para llegar al otro lado de la calle. Y aquí es pasadera de escuela, de niños y a las 7, 6 y media, 7 de la mañana que pasan los niños, pues sí hay problemas. La otra vez también estaba una bolsa ahí tirada con credenciales. Los inconformes refieren que en múltiples ocasiones han llamado al Ayuntamiento de Villa de Álvarez para que ponga una solución, sin embargo, hasta el momento han hecho caso omiso. Con imágenes de Enrique Gutiérrez, Karina Solano, Meganoticias.